Allá por el año 97, 1997, había un muchacho que ganaba el equivalente a 500 dólares mensuales. Y un día le ofrecen un sueldo de 3 mil dólares mensuales. Y el tipo dice que no. Que no, muchas gracias. Imagínate lo que le dijo la familia. Imagínate lo que le dijeron los amigos. El tipo era un loser completo. ¿Ganó? ¿Perdió? Ya te cuento la historia. Mi nombre es Matías Dávila de Coach for Dummies. Encuentras mis cosas en www.matíasdávila.com Allí encuentras el Coach for Dummies. Encuentras la radio fuera de la radio. Y encuentras un proyecto que es el blog con el que te prometo que te vas a reír. ¿Has oído el dicho ese que dice? Cuando un barco no tiene un muelle al que llegar, cualquier viento es bueno. Escucha. Cuando un barco no tiene un muelle al que llegar. Imagínate un barco en alta mar. No tiene un lugar a donde llegar. Cualquier viento que le sople es bueno. Porque ponte que llegue. Ponte que llegue. ¿No es cierto? Ponte que llegue a algún puerto seguro. Ponte. Aquí tengo una polla por si acaso que voy leyendo para no perderme. Ya voy a resolver la pregunta que hice al principio. Déjame contarte algo primero. La gente que yo abordo y le digo, oye, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes el objetivo de tu vida? ¿Sabes? La mayor parte dice que sí. La mayor parte tiene sumamente claro, y voy a poner entre comillas, la mayor parte tiene entre comillas claro, ¿A dónde va? Entonces le dices, oye, ¿qué esperas de la vida? ¿Cómo ves la vida? Para esta persona y para los suyos. Y te dicen cosas como, yo quiero que mis hijos sean personas de bien. Es el objetivo que tienen, que los hijos sean personas de bien. El objetivo es, quiero una casa. O sea, es el objetivo que tienen. Objetivo de vida, quiero una casa. Objetivo de vida, quiero tener una vejez tranquila. Objetivo de vida. Y todo se cae cuando les hago una pregunta. Y les digo, a ver, ¿cómo te ves? Si ese es el objetivo, ¿cómo te ves en el próximo año? Cuéntame. ¿Qué va a pasar el próximo año para que lo logres? O sea, voy a seguir trabajando. Sí, pero ¿qué acciones puntuales tienes? O sea, no tengo acciones puntuales, pero sí sé a dónde ir. Ah, qué interesante. Entonces, voy a tomar uno de los ejemplos. Solo uno de los ejemplos, que es tener una vejez tranquila. Que es el objetivo de muchas personas. Yo solo quiero llegar a estar viejo y ser tranquilo, y vivir una vejez tranquila. Acordemos que para vivir una vejez tranquila, no tenemos que tener enfermedad. Por ejemplo. Es decir, las enfermedades propias de la vejez, pero nada que haya sido producto de no haberse cuidado de joven. ¿No es cierto? Es importante también saber que para este proceso uno tiene que comer sano. Si comes sano hoy, pues vas a ver los resultados del día de mañana. No eres lo que estás viendo en este momento en el espejo. Eres el resultado de cinco años atrás de decisiones. Buenas o malas. O falta de decisiones. Eso es lo que eres. Hay personas que dicen, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy gorda? Bueno, si comiste cinco años atrás toda clase de porquerías, pues es obvio que estés gordo. Si no haces ejercicio, es obvio que estés gordo. Y eso me pasa a mí en este momento. No ve la cámara, pero tengo ahí una panza que ya está apareciendo en el saco. Y me pregunto, oye, ¿por qué? Oye, pero si comes basura. Si no haces ejercicio, ¿qué se supone que debe pasar? Es lógico, ¿no es cierto? ¿Quieres una vejez tranquila? ¿Tienes seguro social? Y si no tienes seguro social, ¿ahorras para tener una vejez tranquila? ¿Sabes cuáles son las pensiones que te da el seguro social? O sea, una pensión que te puede estar dando por tu sueldo, me voy a inventar, ¿no? Serán 400, 500 dólares. Con eso, tú, ¿puedes vivir tranquilo o tranquila? Entonces, cuando me dices, quiero tener una vejez tranquila, y no tienes un plan de aquí a un año, de aquí a cinco años, y no tienes idea y dices, ya, pero ya, pero para eso falta todavía, Matías. Si tengo 30 recién, yo voy a jubilar, no sé, a los 60 tal vez. Entonces, faltan 30 años todavía para estarse preocupando por eso. Yo no estaría tan seguro, porque hay muchas enfermedades que ya se van manifestando a los 40. Yo tengo 44, y hay muchas enfermedades que se van manifestando. Veo que ya no tengo la misma agilidad que antes. ¿Y te va a pasar a ti? ¡Claro que te va a pasar a ti! Porque nos pasa a todos. Ya no soy la misma persona activa. ¡Ojo! Y todavía soy una persona joven. Ya no tengo la misma vitalidad. A veces amanece doliéndome el ciático, ¿sí? Por cosas que no me curé, tal vez correctamente, que no hice los tratamientos indicados. Ya estoy empezando a tener ciertos problemas que si hubiera tomado precaución a los 30 años o a los 20 años, no tuviera este momento que pagar esas consecuencias. Aquí hay una frase que es reveladora. Un enorme, un gigantesco sí, un gigantesco sí, puede permitirte decir un montón de no, nos chiquitos. Un gran sí, saber a dónde vas, te puede decir que le digas no a muchas cosas. A muchos nos chiquitos, que les llamo yo. Ok, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que te hice al principio? Bueno, había el caso de una persona que en el año 97 ganaba alrededor de 500 dólares y le ofrecen 3 mil dólares y el tipo dice que no. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Ganaba 500 dólares, trabajaba en uno de los diarios más importantes del país, pero ganaba solo 500 dólares. O sea, no ganaba, no es que ganaba mucho, pero yo sabía que eso es lo que quería en la vida. Yo quería ser un comunicador y ahora, si vos ves la cantidad de personas que miran mis videos, es gigantesca. Hay muchas personas que ven mis videos, que leen mis artículos, que escuchan mis audios. Mira, tengo una audiencia en este momento. Este rato al aire tenemos una audiencia como de 200 mil personas al día. 200 mil personas nos escuchan todos los días en nuestro programa de radio. Antes tenía un programa de radio solo, que escuchaban 60 mil personas al día. Entonces, he dado más de 300 conferencias. Entonces, esto es lo que me gusta hacer. Esto es lo que me gusta y lo tenía sumamente claro. En ese momento tuve la oportunidad. Llegó una persona y me dijo, quiero que vendas conmigo en Herbalife. Y esta persona me dijo, imagínate con tu labia. Si yo, que no tengo mucha labia, estoy haciendo los 3 mil. Vos, con la capacidad de convocatoria que tienes, vas a hacer un montón de plata. Y puede haber sido cierto. Puede haber sido cierto. Tal vez yo hubiera hecho muchísima plata. No los 3 mil, hubiera hecho 20 mil. Pero no hubiera ganado lo que gané. Trabajaba en un diario, oye, en el que me sacaba el aire. Era de sol a sol. Tenía pocos días de vacación al mes. Los días no siempre eran sábados y domingos. A veces coincidía o me daban vacaciones del miércoles, del martes. Era una cosa así. Pero yo sabía que eso es lo que quería hacer. Entonces no estaba ganando 500 dólares. Estaba ganando un montón de experiencia para hacer lo que quería hacer. Luego de esos 500 dólares pasé a ganar más en la radio. Pasé a ganar mucho más en la radio. No mucho más, pero sí más. O sea, sí ganaba el doble en la radio. Y ya empecé a trabajar y empecé a tener una audiencia. Eso me abrió la puerta a dar conferencias. Y empecé a dar muchas conferencias. Muchas conferencias que tenían que ver justo con lo que hacía en la radio. Y después, hoy tengo un programa. Ya no gano esa cantidad. Tal vez ya gano 5 veces más. O sea, llegué a la meta que me proponían ellos. Pasé la meta que me proponían ellos. Pero hago lo que a mí me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando un barco no tiene un muelle al que llegar. Cualquier viento es bueno. Para muchas personas que me están escuchando. Todavía no les convence mi argumento. Y dicen, pero qué bruto. Yo hubiera hecho los 3 mil dólares en ese momento. Y después, con toda la plata, me hubiera retirado. Y hubiera hecho tal vez mi carrera de comunicación de una forma diferente. Tal vez. Tal vez. Yo, una cosa que sí tengo es no monetizar los sueños. Muchas de las personas que en ese momento me vieron. Eran familia mía, primos míos. Que ahora tienen sus buenos autos. Que ya están pagando no solo sus casas. Sino ya casas de retiro. Ya tienen sus lugares para vacaciones. Y les pregunto. ¿Eres feliz en lo que haces? Y la respuesta siempre es. O sea, feliz, feliz. O sea, no es que salte una pata el lunes. ¿No? Pero yo sí salto una pata el lunes. Yo sí digo. ¡Wow! Voy a lo que me gusta. Voy a hacer lo que me encanta. Hago humor en la radio. Voy a hacer eso. ¡Wow! O sea, soy súper emocionado por lo que hago. Me encanta lo que hago. Para mí no es un trabajo. A mí me pagan realmente por pasármela bien. Me la paso bien. Tres horas al día en el programa me la paso riendo. Me la paso súper bien. Me pagan por no hacer nada. O sea, me pagan por disfrutar y seguir siendo lo que yo soy. ¿Te pasa eso el lunes? Oye, el lunes llegas al trabajo y dices. ¡Wow! O no. No me tienes por qué decir. A mí no me tienes por qué mentir. Si estuvieras frente a frente seguro me dirías. No, sí. Amo lo que hago. Y si amas lo que haces a lo bestia. Facundo Cabral dice. La persona que no ama lo que hace. Así lo haga todo el día. Es un desocupado. Cuidado con monetizar los sueños. Porque caes en la rueda del hámster. Yo estuve en esa rueda algún tiempo. Corriendo y diciendo. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. No sé por qué me va mal. Porque estoy trabajando. Me estoy esforzando. Oye, pero no estás esforzándote en la dirección que debes. No estás esforzándote. Este momento estoy haciendo un curso. Estoy invitando a las personas a hacer un curso conmigo. Un curso de cómo establecer metas. Cómo establecer metas en la vida. ¿Te gustaría saber cómo? ¿Te interesaría hacer un curso de dos meses? Una vez a la semana. Para ver cómo llegar al objetivo. Te juro que mi vida cambió. Mi vida cambió. Porque estaba sumamente perdido. No sabía para dónde ir. Si tú eres una de las personas que quiere. Anota aquí abajo. Y pongo. Oye, Mati. A mí me gustaría. Anótame ahí, por favor. Y te voy a dar toda la información. Matías Dávila. Para la radio fuera de la radio. Me equivoqué. Matías Dávila. Para Coach for Dummies. Encuentras mis cosas en www.matiasdavila.com Coach for Dummies. La radio fuera de la radio. Y el blog. Ya nos vemos. Chau. Chau. Chau.